Hola, hola, ¿cómo están todos mis amigos? Que Dios me lo bendiga y donde quiera que esté. Dios se ha bendecido en su camino, su trabajo, donde quiera que esté, con toda su familia. Aquí estamos otra vez, mirándolo como están. Ojalá que todos en el mundo se estén bonitos, en casita, donde quiera que esté, ¿verdad? Hoy estamos iniciando otro nuevo video para todos ustedes, con todo mi sencillo, lo que yo enseño día a día. Vamos a ver, quiero hacer un poquito de arroz, ¿verdad? Arroz, arroz de pollo quiero hacer. Vamos a hacer, este es lo que tanteo yo que yo di, es una jícara pequeña, muy rebajado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Vamos a cocinarlo. Ahora, vamos a hacer arroz de pollo. Vamos a bajarlo tantito. Este es los ingredientes que vamos a poner. Chile, puya. Cinco chile, puya, dientes de ajo, pues se voy a poner como tres, como tan pequeñas, entonces pues voy a poner un puñito. Este es una cebolla pequeña. Este es un jitomate rojo. Y vamos a ponerle, agregarle el cilantro también, para que le dé sabor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Voy a molerlo. Hoy voy a hacer chile rojo, ¿verdad? El arroz. Pues vamos a moler jitomate rojo, es un jitomate rojo, que vamos a agregar. ¿Ok? Esto se va a echar así nomás. Y vamos a agregar un poquito de agua. Bueno, entonces vamos a agregar para molerlo, ya les dije lo que le eché. Como voy a echarle cilantro, no le pienso echar orégano, perdón, orégano. Como les dije, voy a echar cilantro nada más. Vamos a molerlo. Disculpen porque va a hacer ruido. Aquí estoy hirviendo el pollo izquierdo, porque lo quiero poner aquí cuando ya esté cocinado el pollo. Este es el pollo. Este es el pollo, lo que ustedes, se vieron los hervir y lo que ustedes. Ahora mismo ya está listo. Ahora se está cocinando el arroz. Lo vamos a agregar. No me gusta mucho el grumito. Y vamos a colarlo nada más para que no hagan mucho el grumito. Vamos a colarlo, digo yo, porque lo vamos a colar el día de hoy. Porque está haciendo mucho ruido. ¿Ok? Para no molerlo mucho, porque a mí me duele, no me gusta mucho el ruido de esto cuando uno está grabando, ¿verdad? Por eso hablo así, pero ya es hora de vaciarlo. Para que se vaya cocinando, ya hirviendo esto, para que ya quede bueno. Porque yo quiero comer arroz rojo, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo el día de hoy con todos ustedes. Por eso estoy haciendo esto. ¿Ya vieron? Ahora yo quiero que hierva, porque le voy a vaciar el frijol tierno. Este es frijol tierno, este ya está. Ahora mismo, ustedes ven, miren, este es frijol tierno, ¿verdad? Este es frijol tierno, lo que les estoy mostrando. Lo herví con el caldo de pollo, ahora mismo lo vacío. Lo vacío el caldo de pollo. Digo yo, porque esto ya está listo, ya nomás cocinado el arroz y el pollo, ¿verdad? Ahora, ahora vamos a agregar el pollo para que esté hirviendo. Ese es lo que estamos haciendo. Vamos a agregar el pollo. Mira, esta es la ala. Ustedes están viendo ala, pechuga y pierna, ¿verdad? Ustedes están viendo lo que estamos agregando. Pierna. Es un pollo. Este es su lomo del pollo. Entonces, pues vamos a hacerlo. Este es también pechuga. Este es cadera, ¿verdad? Ustedes están viendo pechuga. Porque ustedes saben que tiene grande la pechuga del pollo. Es pura pechuga. Este es ala. La pierna, donde está el muslo. Y esta es la cadera. Pura pechuga. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos agregando el día de hoy para todos ustedes. Espero que les guste lo que estamos haciendo. Miren, qué rico se va a ver este caldo. Qué ricura. Digo yo, porque se ve bueno, 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 bueno. Entonces, pues hoy me presento así. Así estoy el día de hoy, ¿verdad? Así me he visto de sencillez con ustedes. Estoy, me siento bien así de sencilla con ustedes. Me gusta vestirme de flores. Porque yo soy así. Me encanta vestirme con flores. No sé, pero a mí me gusta mucho cuando es verano. Me encanta vestirme así. Entonces, vamos a agregarle agua, ¿verdad? Así soy de sencillita con todos ustedes. Espero que les estén gustando lo que estoy grabando el día de hoy, ¿verdad? Este es un caldo rojo de pollo. Vamos a agregarle. Le vamos a agregar el cilantro, como les dije, porque yo quiero con cilantro, ¿verdad? Vamos a agregarlo. Porque esto le da sabor al caldo de pollo. Y ustedes saben que sale rico, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy haciéndolo así. Para que salga. Así mero. ¿Verdad? Le eche eso. Lo que les tengo que comer. ¡Wow! Va a salir bien rico, rico, rico. Este caldo de pollo. Basta para chuparse los dedos, ¿verdad? Si les gustan, comenten. Comenten. Darme like. Si les gustan este video que estamos haciendo en mi casita. Y suscribirse en mi canal. Eso es lo que yo siempre les hablo. Ojalá que Dios me lo bendigue y le toque su corazón. Que como Dios primeramente, Dios está primero, siempre Él está en todo el mundo, en todo el corazón de la gente, todo el mundo. Entonces, por eso yo primero le ruego mucho a mi Dios, ¿verdad? Entonces, les agradezco. Les doy muchas gracias por suscribirse en mi canal. Gracias. Y gracias por verme. Los que no quieren suscribirme, por lo menos me están viendo o darme like. Suscríbanse. Suscríbanse. Poco a poco vamos a ver qué es lo que estamos, vamos a tener el contenido, qué vamos a hacer. Pero primeramente, mi Dios. Dios va a estar aquí presente siempre, cada día que estamos amaneciendo, que estemos día tras día. Ahora, siempre Dios, ¿verdad? Digo yo porque siempre, mi primeramente, mi Dios, mi Dios. Porque sin Dios no hacemos nada, ¿verdad? Primero nuestro Padre Celestial, el Padre Dios, que siempre está en nuestro camino, ¿verdad? Voy a chequear si tiene sal. Sal, porque parece que le eché sal cuando estaba hirviendo. Va a querer más porque no tiene mucha sal. Entonces le vamos a agregar sal, ¿verdad? Yo como siempre les digo, ¿verdad? Con mi sencillez, siempre enseñando mi ollita, mi botecito de manteca, parece, ¿verdad? Vamos a ver. Miren. Wow. Vamos a agregar otro poquito para que ya no vayas jalando, ¿verdad? Esto es lo que yo digo el día de hoy. Vamos a ver. Wow. A ver qué rico, qué rico está este caldo. Le eché frijol tierno. Ustedes vieron que le agregué frijol tierno. A mí me gusta mucho lo frijol y también mi niño. Entonces yo le estoy enseñando a comer frijol tierno. Le vamos a agregar otro poquito porque siento que no. No está saladito un poco porque está muy simplón. Entonces lo tengo que poner. ¿Ok? Entonces. Está picocita muy poco porque siempre pienso en mis hijos y entonces eso es lo que yo hago de día a día para mi niño también. Porque nosotros compartimos todo. Cuando hago una comida es comer con todos mis hijos, ¿verdad? Por eso siempre pienso en ello. Cómo van a comer o cómo es lo que a ellos le agrada. Cuando dice mi niño. Dice. Está muy sabroso, mami. Él me empieza a decir, me alza el dedo. Él le gusta la comida que le hago siempre. Le gusta, pero hay unas cosas que no les gusta. Entonces, pues yo veo, depende de ello, cómo ellos hacen, ¿verdad? Cada uno de nuestros hijos. Porque uno sabe de lo que los hijos hacen, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Entonces, por eso les estoy enseñando así. Le estoy hablando de mi comida así. Así que. Ay, que Dios me lo bendiga en donde quiera que estén caminando, donde estén trabajando. Dios se ha bendecido en donde quiera que estén. Todo alrededor del mundo que me estén mirando. Porque aquí estamos otra vez con ustedes en esta emoción. Haciendo muy rico caldo. Ustedes le vamos a enseñar un poco más cerca. Eso fue todo. Los quiero, los amo con todo. Mi corazón, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso a todo. Adiós. Mire, así quedó. ¿Ustedes ven? Wow, qué rico. Eso fue todo. Adiós.